Pero bueno, son momentos de mucha tensión Vamos con la última hora de Leo Messi que ha sorprendido a todos Y que eso era realmente lo que me molestaba Pero que es lo que ha dicho el Dibu sobre Messi Que hay de cierto sobre las noticias que relacionan a Arabia Saudí con Leo Messi Fue natural todo lo que salió, relaciones de... Bueno, vamos con tres noticias La primera, vamos con unas palabras de Dibu Martínez El portero de la selección argentina y de El Aston Villa Que han sorprendido sobre Leo Messi y sus compañeros Y lo ha revelado en uno de los medios de comunicación más importantes de Francia France Football Y en concreto de aquel gesto tan controversial que tuvo El portero de la albiceleste nada más recoger El premio al mejor portero del Mundial El guante de oro Un gesto del que ha hablado todo el mundo Y que ha querido aclarar el arquero en las últimas horas Y dijo lo siguiente Fue una broma con mis compañeros Ya lo había hecho en la Copa América Y todos me decían No lo vas a volver a hacer Incluso Messi Lo hice por ellos nada más Duró un segundo y ya está Así lo declaró, como decimos, el Dibu Martínez En esta entrevista Por tanto Messi que estaba en parte detrás de todo esto Un Messi que suena mucho para ir a Arabia Saudí Muchas informaciones lo relacionan con una posible llegada a la Liga Saudí Pues bien, confirman que después de Cristiano Arabia Saudí ahora busca una colaboración con Lionel Messi No solo con el argentino, sino con otras grandes multinacionales Para promocionar la candidatura de este país a organizar el Mundial de 2030 Así lo aseguró a la AFP una fuente cercana a la operación Riad tiene la intención de anunciar su candidatura esta semana Así como decimos aseguró esta fuente Los sauditas, por otro lado, negocian con Leo Messi Que ya prestó, recordemos su imagen, en el pasado Para una campaña de promoción del turismo en Arabia Por tanto se podría dar el hecho que Cristiano Ronaldo y Leo Messi Juntos promocionen la candidatura de Arabia Saudí Otras dos candidaturas ya se han anunciado oficialmente Son por un lado las de Ucrania, España y Portugal Y por otro Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile Y ya para acabar vamos a hablar de un emotivo posteo de Juan Pablo Sorín Sobre Leo Messi Recordando el día del debut de la pulga en la selección argentina Aquel 17 de agosto de 2005 En aquel partido Messi fue expulsado A los pocos segundos de estar en el terreno de juego Y a eso hizo referencia Sorín Al recordar aquella postal de vestuario Donde él decía que Messi estaba muy triste Dijo así, lío muy triste y con rabia Por esa injusta expulsión y por miedo a no ser más convocado Era su debut Recuerdo el abrazo y decirle de corazón Tranquilo Leo Vos vas a jugar hasta cuando vos quieras en la selección ¡Gracias! ¡Gracias!